Hojaldre relleno de solomillo y foie. 250 gramos de hojaldre congelado en lámina, 400 gramos de solomillo de cerdo, 200 gramos de foie, 250 gramos de cebolla, 50 mililitros de aceite de oliva, 20 gramos de vinagre balsámico, unas hojitas de menta, sal en escamas al limón, una pizca de sal. Cortamos unos círculos de unos 10 centímetros de diámetro de lámina de hojaldre y colocamos sobre una bandeja de horno forrada con papel de hornear. Horneamos a 150 grados centígrados durante 20 minutos. Pelamos y cortamos en juliana la cebolla y cocinamos a fuego suave entre 35 y 40 minutos con el aceite de oliva y sal. Una vez tengamos cocinada la cebolla, escurrimos el aceite y con ese aceite untamos el solomillo de cerdo y las ramitas de menta. Empadurnamos con sal y cocinamos en una sartén con tapa durante 10 minutos, de manera que se dore por fuera y se cocine por dentro. Una vez asado el solomillo, dejamos reposar para cortarlo después en rodajas. Sobre los hojaldres cortados por la mitad colocamos una base de cebolla, un medallón de solomillo, otro poco de cebolla y una rodajita de foie. Introducimos en el horno en modo gratinador para que se dore ligeramente la superficie del foie y calentamos el resto del plato. Servimos al instante con unas gotitas de vinagre balsámico y una rama de menta y para aromatizar, una pizca de sal en escamas con aroma de limón.